Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Sticks Shards of Darkness Fragmentos, trozos, esquirlas de oscuridad ¡Sí! Por fin hemos vuelto con las risas, con el terror, con el horror, con la frustración, con los objetos, con las muertes, con los asesinatos, con los cadáveres Hemos vuelto con nuestro goblin favorito, con Sticks Hemos vuelto después de Oforx and Men, continúa la historia de nuestro goblin preferido Así que vamos a hacer nueva partida, continuar es porque he estado probando a ver cómo se veía y cómo se grababa Descubrimiento, configuración apropiada, no, iniciado, configuración apropiada para jugadores que conocen en los juegos es gil Los enemigos te detectan mucho antes y el daño de tus ataques aumenta Vale, bueno Verde Esperanza, no se permite parar ni luchar, los enemigos te detectan mucho antes Descubrimiento con cuidado, pues ataques cuerpo a cuerpo, acaban contiendo de un golpe, pero te infigen mucho más daño Ah, no Y me dejo pensad, no, vale Trasgo no me atrevo, eh, Trasgo va a ser insta-kill todo el rato, así que me lo pongo en iniciado Vamos allá Madre mía, graficazos Es mentira, son un poco malillos En comparación con el primero, están bien, pero Ascubrimiento con cuidado, hay que asco ¡Oh! ¡Eso es desgraciado! ¿Qué pensé cuando tomé un trabajo en esta ropa de ropa? ¡Cuidado tu mierda! ¿Qué? ¡Me empujaste a un cofre! ¡Fef! 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 ¡Muy bien! ¡Alarm! 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 Hola, soy el nuevo accountant. ¡Ah! ¡Todos me un culo en la mano! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Hay un montón de goblins, claro! ¡Suelto por ahí! Son tus clones pero con identidad propia ahora. Entonces esto realmente viene después de... ¡Offord Sandmen! Vamos, creo yo. A lo mejor no, pero en teoría sí, ¿no? ¡Te han dado! Ah, vale, es un clon, ¿no? Será un clon. Mígalo. ¿Qué? ¿De dónde es eso? Todavía puedes crear clones. Madre mía, Sticks. ¿Cómo te lo montas, jodido? Todo luego. ¡Ooooh! ¡Hay trampas! ¡Puedes poner trampas en el suelo! Oh, madre mía Madre mía, cómo me lo voy a pasar Ah, al final la cuca hecha tiene el pan Qué mal hecho está el pan, por cierto Prólogo, ciudad de los ladrones Durante varias décadas los habitantes del imperio han luchado para contener la invasión de los trasgos La llamada plaga verde Con este fin los humanos han organizado unas unidades especializadas en exterminio a estas criaturas Son los pelotones M-A-T-A-N-Z-A Matanza Le hace falta algo más para quitarle el sueño a Stish, que ahora vive escondido en un pueblo humano, Zoven Se trata de un esterculeo perdido en medio de una ciénaga y habitado por toda clase de gentuza Sus talentos le han brindado un cierto renombre y hace poco un viejo conocido llamado Ephron Se ha puesto en contacto con él para ofrecerle un trabajo hecho a su medida Robar los cofres que contienen la paga de la guardia Mira, y justo perfecto para empezar Ha sido un tiempo desde que he estado en esta parte de Thul No hay nada más que estar Me ha convertido en una verdadera mierda Estoy orgulloso de tu trabajo No es que los verdes no se ven aquí No es que los verdes no se ven aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rakash! Ya no te... ya no es la... Claro, tú ya no brillas porque ya tú ya no eres un ser de ámbar Vale, ya no eres un ser de ámbar así que ahora lo que brilla es tu vaina, por ejemplo Vale ¿Hay algo ahí abajo? Aquí se desactiva la visión de ámbar R ¡Oh! Resalta los objetos interativos ¡Eh! Mineral de hierro ¡Madre mía! ¿Que hay crafteos? ¿Es un juego de supervivencia? Vale, he visto esto Vale No consume... No consume ámbar la visión Parece ¿No? Que no consume Simplemente es un... Vale Mantén un clic derecho para... Dejadote caer para agarrar el saliente Vale, así Vale, así ¡Madre mía! ¡Qué bien me lo voy a pasar con este juego! Vale, nada No, no parece que consuma visión de ámbar Pero si te mueves mucho se va Activa, se activa visión de ámbar Vale Para escalar ¡Uy! El parkour de toda la vida ¡Hop! ¡Uf! Casi me mato Vale ¡Eh! Arena Vale Manda el motor central para abrir el menú de objetos Después mueve el ratón En dirección al objeto que quieras El puñado de arena te permite... Ah, vale Vale Puñado de arena Y ahora... Vale Sí, como en el otro Pero ahora hay un menú de objetos Un poco más... Raro Si me lo permites ¡Hola! Un cadáver Vale, lo puedes guardar Supongo, ¿no? Vale, voy a estar haciendo esto todo el rato ¡Eh! Mira Voy a estar haciendo esto todo el rato A ver Espora inestable Y wow De insecto Wow Suena como muy útil, ¿verdad? Si no fuera un videojuego lo cogería sin duda Vale Es arena con baba Siempre lo dice Que le pese un poco de esputo Madre mía Madre mía Me encanta la voz de Sticks, ¿eh? Bueno A ti como que te dan igual los Goblins, ¿no? Simplemente son bichos Ámbar puro No son tu problema Digamos ¡Hop! ¡Hop! ¡Oh! Poción de vida, ¿no? ¡Ole! Pulsa uno para beber una poción Esta es la chapa que te la bebas directamente, ¿no? ¡Oh! Mentira Vale, he hecho un clon Bueno, eso ya nos lo explicarán Pulsa Ah, vale Ah, o sea Tengo que usar Para ver los objetos Y después usarla Usar uno Madre mía Qué 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 No sé Quitármelo Bueno, déjalo ahí Que se divierta un poco Madre mía References Un poco de arena Mantén W para cumplirte una dirección Mantén W y más clic derecho para moverte sobre la cuerda Aquí no hay nada ¡Hop! ¡Madre mía! O sea, gira como, gira como muy raro Ostras ¡Oh! Me muero Ok ¿En serio? ¿Qué vez que mueres aparece y te dice algo? Ostras, qué guay Ostras, ¿y dónde es el último guardado? ¡No! ¿Dónde es el último guardado? Ah, vale, aquí Vale Vale, a ver Vale, si quiero girar Vale, así Vale, solo es W No hace falta darle a S ni a nada más Ahora Me han visto, ¿verdad? Vale, estoy a cubierto Creo que me han visto, pero no Oh, tú estás muerto ¿Qué es lo que? Vale Espera que se vayan Al menos uno Madre mía, ese salto es necesario Vale Uno tiene una poción de vida O sea que me gustaría conseguirla Vale, están nerviosos Oh, partida guardada Vale, vale, vale Madre mía Ir por ahí pegando salto No es un buen sistema Que digamos Para nada, ¿eh? Vale, a ver cómo lo hacemos Porque el problema es que El salto hay que pegarlo sí o sí Vale, te robo primero Te quiero robar Ah, no puedo Tenía una poción No me ha dejado robársela Vale Un enemigo asesinado Bondad plata Ah, si no matas a nadie Tienes bondad de oro, ¿no? Arrancar uno de ocho Vale Eh, aviso ya que No pienso No, no pienso para nada Intentar ser No matar a nadie Algunos objetos hacen ruido Cuando les toca Ah, mira, te dice su Su visión Qué guay Ah, sí que gasta ámbar El... Ah, bueno, ha sido por el clon Vale Sé que La mayoría de las gracias De estos juegos Es no matar a nadie Si puedes evitarlo Pero Como que soy No creo que sea Suficientemente bueno Uh, le he pegado algo Vale, arrancamos esto Hay un señor Ojo, cuidado Ah, pero Este señor es parte de... Ah, no Vale Vale Vale, para pasar por ahí Habrá que... Habrá que hacer algo Vamos a ver Madre mía Es una pena Pero No voy a... No voy a intentar No matar a nadie Porque no va a ocurrir Vale Vale, vale, vale Se extrañan Y tirarán para allá Ajá Nani Madre mía Ah, nada Vale Hombre, eso de que hay un intruso Lo has sacado tú De tus conclusiones, eh ¿Qué ha pasado? Se ha caído algo al suelo A ver Vale, vale, vale Oh, construcción, ¿verdad? Crear Oh, puedo crear cosas Poción de... A ver, mira El de hierro te da cuatro proyectiles Y faz cocuración Madre mía ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Crear proyectil No me deja ¿Cómo la creo? O sea, cinco He de quince Necesito cuatro, ¿no? Ah, vale Ahí Madre mía Vamos a hacer Una poción de vida Oh, buenísimo Ahora hay creación Madre mía Pues hay que... Madre mía Pues hay que estar a tope Con los... Con los objetos, eh ¿Verdad lo que hemos encontrado durante la última guerra? Sí, una buena Una buena Yo seguro que desapareció desde el fall de Akinosh Me también Nosotros Nosotros vamos a hacer un montón de dinero Vale, te han dicho, ¿no? Que hay un... Detrás de una librería Por ahí será Vale, este se ha ido Y este en teoría va a comer Y va a morir Oh, podemos asesinarlo, pero... Bueno, da igual Ya que está envenenado Como siempre, ¿no? Tardará un momento Y ahora caerá Por su propio peso Me resta... Puntuación de lo de matar No El envenenamiento, no Parece que ni el envenenamiento Ni las... Ni las... Oh, un token Oh, Dios mío Los tokens Vale Ha dicho que detrás de la librería Había algo, ¿no? Esto es una librería Rapidez oro Rapidez plata Ah, vale Porque han pasado diez minutos Ostras A ver, que me da igual Que voy a ir... Que voy... Que yo voy a ir... Eh... A mi ritmo Y voy a matar a todo el mundo O sea que... Que no empecemos A ver, un momento Vale, a ver Sombras Cero alerta provocadas Y de momento Oro Rapidez perderá plata Los quince minutos Bondad Si mato a cinco Y ladrón Es depender los tokens Vale, vale, vale Ah, míralo Aquí está el ojo De escondrije secreto Madre mía Uh, dame cositas Esa es una rara Vina Esta va en el celer Vale, o sea Sigue habiendo ámbar En este mundo En plan Arrancar un póster Vale Oh, pero está lejísimo Eso ya, eh Eso es que no lo hemos pasado Eso te lo ha sacado tú De ningún lado, eh Vale Como lucho What Ostras Oh, he sacado el dedo Vale Eh, uy No entiendo las paradas Porque supongo que aún no me han hecho Tutorial de combate Frasco de ámbar Vale, a ver Dos frascos de ámbar Vale Vamos a tomar un frasco de ámbar Aunque en realidad lo tengo todo No he gastado Pero bueno Vale Entonces me he dejado eso allí Oh, no No, 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 no Vale No quiero Matar innecesariamente Pero sabiendo que ahora hay objetos En todos lados Pues Vale Te voy a ir para allá Pero como voy yo para allá Ah, o sea Es por aquí Vale, vale, vale Es por aquí Vale Vale, hay uno dormido Y el otro está como tontete Así que Creo que puedo Sin necesidad de matarlos Pasar por aquí Vale La Oh Vale Oh, toma Vale, vale, vale Tendría que haber asesinado ahí ¿No? Vale Esto es mala idea Porque Me van a ver Estos me han visto O no No me han visto Madre mía Soy un brujo Soy un brujo Por cierto Vale Voy a destruir al clon Madre mía Soy Pero Pero soy un mago Vale Se acabó lo de no intentar matar gente O sea Que le den a lo de oro, plata, bronce Vamos a conseguir todo bronce Pero voy a tardar mucho No voy a conseguir ningún token Y voy a ir muy despacio Lleva cosas Lleva algo en el En el bolsillo, ¿no? No, mires Oh, tío Pero Hala Casi lo tenía Vale Espero omitir No lo vamos a leer todo Hala Casi lo tenía Madre mía Complicadete, ¿eh? Complicadete Como a mí me gusta Se viene la frustración No Tío Agazapé Agazapate Agaz No sé hablar Perdón No sé hablar Agazap Agazaparse Agazapate Agazapate Ahora Una palabra muy rara, ¿sabes? Vale Podemos ir por aquí En vez de por donde hemos ido antes Que es por la puerta Que no hay nada Vamos por aquí directamente Arrancar 3 de 8 Vale Objeto de distracción Pulsa Q para apuntarlo Lanza el objeto con Vale O sea, habrá que Cogerlo, ¿no? Vale, objeto de distracción Es una botella que puedes lanzar Ahí hay cosas buenas Oh Madre mía Vale, ¿de dónde lo tiramos? ¿Qué viene? Vale No, un token Espera ¿Dónde? Vale, lo podemos esconder en el baúl Y ya no es nuestro problema Vamos a ir por la ventana Creo Más sigiloso, ¿no? Si vas por la ventana Que por la puerta Muchos caminos ¿Habéis visto los posters? Carnage está recrutando Hay esquadras Haciendo goblins En otros lugares también Sería una buena manera Debería salir de esta mierda No creo que me lo hice Para el trabajo Esas cosas me asustan A mí Sí, es verdad No habrías durado un día Y hay algunas reales Arrancaras Vale Esa lleva algo en el bolsillo Pero del otro No me dejó robar Me ha dejado un poster allí Vale, vamos a probar El objeto de insta De distracción A ver cómo Cómo lo usa Ah, vale, vale, vale Ah, ya ¿Cuántos hay? Hay varios Vale Vale, proyectil es como el dardo, ¿no? Vale Un insta-kill Es como una daga Solo que tienes Ahora ballesta parece Vale Me voy a poner la De proyectil, por ejemplo Ostras Dios Gracias a Dios Que la IA sigue siendo Igual de estúpida Ahora no puede silbar, ¿eh? Quizá no debería haberlos alertado Los he alertado Y no me ha servido de nada Vale Aquí hay uno Nervioso Por ahí hay una puerta Es por ahí arriba Me voy a poner aquí Vamos a intentar pasar ahora No, vale Vamos a intentar pasar No, es que Oh Dios No No, 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 no Vale, ahora Quiero evitar que me vean O sea, quiero hacerlo bien Pero, madre mía No, no quería esto En realidad quería coger el objeto Vale Uf Madre mía, justo a tiempo No eres mi problema Así que vete de ahí Me mola que se vea El punto de su visión ¿Te vas a ir o cómo va el rollo? Así me gusta Oh Quiero cogerlo todo, tío Esto es arena, ¿no? Vale Rapidez plata ¿Ves? Y ahora me ha pasado a bronce Porque he tardado 15 minutos Vale, tío Pero, macho Yo qué sé Estoy jugando poco a poco Tampoco me pidas Esto es envenena Rápido, rápido, rápido Ah, requiere ganzúa Ah, no tengo ganzúa Vale Vale Eh, y si te mato, ¿qué pasa? Vale Ah, vamos a usar la... Ahora sí, vamos a usar la... Solución ácida Vale, ahora Eh... No, recoger no No quería recogerlo Bueno, lo podemos dejar aquí Ya está Vale, es que hay que ir para arriba Parece Pero esto no se puede abrir Requiere ganzúa Pero es que este... O sea Si paso por delante de este pau Me va a ver, ¿verdad? Así como dato Vale, hay que pasar ahora Vale, tiene que ser ahora Cuando el tío se esté ahí mirando Tienes que pasar Lo vamos a hacer Sí, vamos a intentar Vamos a intentar Y lo digo ahora y... Y sé que me arriesgo Vamos a intentar matar el número El mínimo número de gente posible ¿Vale? Vamos a intentar hacer pacifista Lo de rápido y lo de conseguir muchos toques No, pero vamos a intentar hacer pacifista No puedo robarle nada Así que vamos a matarlo Vamos a hacer pacifista Jaca, un cuello menos Y además bondad bronce Es que ¿dónde está la ganzúa? ¿La tenía él o qué? No me han dado ninguna ganzúa Ni nada Me sostienen ámbar Hay un barco con cosas Si a veces la ganzúa Llegas ahí abajo A lo mejor ahí abajo Hay algo interesante Vale, vamos a intentar Ir ahí abajo A ver qué hay Al menos En los primeros episodios De Stix Del primero Estaba como súper horrible Porque era todo horrible Vale Esto es si venías por aquí Vale Tampoco hay nada ¿Sabes? Madre mía Mapeado, ¿eh? O sea Estos mapeados son Increíbles Los hacen enormes Pero es que, tío O sea Para hacerlo en 15 minutos Tienes que ser un experto Y ir corriendo O sea De hacerlo todo en oro Es para ya cuando tienes Idea O sea No sé Pero no quiero que me esté Notificando todo el rato Cuando voy bajando de grado Porque eso es bastante Desmoralizador En plan No lo estás haciendo Evidentemente bien Vamos a bajar por aquí Ah, no hay nada Bueno Si llegas hasta ahí, sí Pero no me arriesgo O sí No llegó No llegó ni de coña Vamos Pero bueno ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, no llego Es que chorrada ¿Para qué voy a subir? Si es que no llego Ay, me han visto Vale, sombra plata Qué rabia No llego, ¿no? Ah Bueno, está bien Porque en teoría En teoría no me En teoría sigo con sombra oro ¿No? O no se guarda eso Sí, sombra oro Cero alertas provocadas ¿Dónde están? Es que no sé dónde están Va, están ahí A ver, cuando no estén mirando ¿Y a dónde voy? ¿Para allá? Vale Ya está Vale, no sé por qué Todavía no me deja robar A la gente que Que pillo por detrás Vamos por aquí Ah, el sílver Goblin Era la mejor bar En esta parte de Thobin Parece que La muda de la tierra Se ha traído En ciertos No tan frescos Requiere ganzúa ¿Pero cómo? ¿Cómo que ganzúa? Es que no me han dado ganzúas, ¿no? De momento Mira un goblin ¿Eso es una ganzúa? ¡Ganzúa! Pero se te rompe, ¿no? Supongo Una ganzúa O una puerta Hola Corre Es una distracción Paga de los guardias Paga de los guardias Paga de los guardias A ver, distracción En realidad me los ha puesto En alerta Pero bueno ¿No puedes llegar más objetos De este tipo? Mineral de hierro Madre mía Pues sí que tengo, ¿no? Por eso necesitas Mesas ya de crafteo Para hacer un montón de cosas Vale, a este tío Lo podemos matar Vamos a guardar ¿Ves por qué? Me gustaría Un guardado rápido Vale, ahora sí que le puedo robar Me han visto He provocado una alerta Entonces sombra plata Vale, ojo cuidado, eh Están nerviosos Pero Tampoco tanto No saben dónde estoy O sea que Te vamos a empujar Te vamos a empujar Adiós Y no cuenta como asesinato Oh, una ganzúa Una ganzúa Pala de los guardias Y más objetos Es por ahí ni estable Este no puedo llevar más Vale, así sí que puedo Están muy nerviosos Están muy nerviosos todos, eh Esto es una mesa de... Sí, maravilloso Vale, vamos a crear proyectil Y proyectil Y no puedo hacer nada más Hay que empezar a gastar proyectiles ya O sea, voy a matar gente, eh Que le den a lo de... Ser súper sigiloso y tal Y voy a matar gente Me encanta En serio Que haya un mil caminos Mil y un caminos, tío Este juego me parece maravilloso Además, me lo voy a pasar Cada sesión Voy a jugar Mucho y muy... Un token Eh... Mucho y muy despacio Eh, ladrón bronce Voy a conseguir bronce en todo, ¿verdad? Vale, a ver dónde hay alguien Oh, a ver si hay alguien abajo Si hay alguien abajo Se la pilla, eh Vale, tiene que ser aquí abajo Ah, mira, está el dormiente Bueno, pues uno menos Vale, la abrimos Aquí habrá un póster, exacto Tiene que salir de la puerta Tiene que salir de la puerta Oh, muere Es insta-kill La... esta Un token Buah, tío Me encanta, me encanta Es igual que el primero Ahora las puertas no son gratis Ahora hay que... Hay que pensar en las ganzúas Maravilloso, tío Paga de los guardias Un poco de esto Y tú vas a morir, chaval Esto está muerto Deal with it, boy Y... Y ese no ha visto nada ¿Por qué? ¿Por qué es idiota? Bondad bronce Ja, 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 ja Bondad sin categoría Vale, hay algo peor que el bronce Que es mata a todo el mundo ¿Dónde está la última paga? Ah, está por ahí Ay, mira cuánta cosa Es que hay mil cosas, tío Bueno, como ya no tengo categoría Uf Eso ha ido justo, eh Como ya no tengo categoría Ya puedo matar lo que quiera Madre mía, es que hay mil cosas, tío Ah, no puedo llevar más objetos de vida Es que estoy a tope No me han pillado ni más oro O sea, no me han atacado todavía Mmm... ¿Puedo subir? Sí Oh, espera, 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 espera No lo había visto Ahora me va a ver Vale Como ya no tengo categoría Insta kill He usado la... He usado el... O sea, mineral tengo mucho Así que he usado el virote Porque todavía no pillo del todo lo de esquivar No es como el otro Que te ponía en el modo esquivar Entonces simplemente esquivabas O sea, esquivar, atacar En este como que Sigues jugando normal Eso es muy raro No me gusta del todo Pero bueno Habrá que hacerse a ello Un poco de mineral Ah, no, ámbar puro Tú porque tienes que aprender recetas Porque de momento solo tengo O sea, no es que pueda hacer muchas cosas Vale Ahí hay un señor Por aquí no hay nadie más Ahí hay una puerta Ahí hay otro señor Vamos a abrir por aquí Y este es el nivel 1, ¿sabes? El mini tutorial O sea, tela marinera Madre mía Oh, vaya Oh, ha saltado Pensaba que lo matarías de aquí Esto le va a despertar ¿Puede ser? No Uh, no sé lo suficiente Para despertarle Pero está cerca Vale, vamos a perdonar a ese hombre Nos llevamos esto Nos llevamos esto Madre mía Es que han hecho lo peor Que es poner objetos Para que yo No quiera hacer otra cosa Que no sea llevármelos ¿Puedo robar sin matar? Bueno Supongo que si te esperas Se irá, ¿no? Pero Oh, puntos de habilidad Me han dado puntos de habilidad En serio Madre mía De verdad que no No pillo lo de parar Está hecho para que no te pillen, ¿eh? No entiendo lo de parar O sea, es click Pero Pero El timing es como muy Vale Vale, escapa por ahí Vale, se fue por la puerta, ¿no? Token Ojo Cuidado, ¿eh? No me está viendo, ¿eh? Madre mía Soy un maldito genio, tío Ah, vale Ha visto el cadáver Vale Vale, ojo ¿Pero por dónde se escapa? Vale, esto es para Matar todavía más gente, ¿sabes? Por si quieres bajar ahí ¿Qué hay? No parece haber nada Pues hala Hasta luego Maravilloso Pues eso Intentaremos robar lo que podamos Intentaremos matar lo que sea necesario O sea que será mucho Porque yo soy No sé, no sé Me encanta el juego Pero el sigilo Bueno, misión cumplida Misión secundaria No lo había conseguido Rapidez Sombra, alertas Dos, treinta Vale, ladrón Tokens, treinta Vale Bueno, está genial Está bien Alertas, menos setenta y dos Vale Mostrar objetos de la misión Ah Rola el documento Arranca todos los carteles Vale, me he dejado los carteles Pero bueno, no pasa nada Pues vamos allá Siguiente misión Escondijo de Stix en Zoven Ha sido demasiado fácil Stix ha robado los cofes Y contenía al pago de los guardias Antes reunirse con su cómplice Efron Para cobrar su recompensa Hace una parida Se escondijo Perdió un remoto rincón De Zorben Es Zorben Es Zorben No Zorben Zorben Vamos allá Ya ves Ya ves Le hablo al jugador En serio Que guay Vale Habilidades Ojo Un árbol de habilidades Un árbol de habilidades Tío Madre mía Madre mía Cuarzos disponibles A ver Vamos a empezar Vamos con la rama De clonación Me gusta Alquimia Alquimia estaría genial Tío Hacer trampas Y tal Vamos a hacer con la rama De sigilo A ver Stix se concentra Producir la cantidad De bombas Y sabe Pero para esto Le da falta esta ¿No? Vale Ya está A ver Nos la podemos Instantáneamente Podemos activarlas Y desactivarlas Cuando queramos ¿En serio? A ver Vamos con asesinato A ver Una técnica De ordenar un asesinato aéreo Venga ya La necesitamos Sí o sí Stix Parar los ataques De los guardias Con mayor facilidad Robar sigilosamente Realtar a la víctima Asesinato a un objeto Que lleve en el cinturón ¿Esta no la tenía ya? Bueno vale Vamos a ponerla Entonces me la puedo quitar Cuando quiera Madre mía Puedes irte a donde quieras Cuando quieras Uff ¿Qué hacemos? Vamos a leerlas todas A ver Estir así Puede quedar frascos De ambas Eso estaría genial También Oh Fabricar ganzúa Proyectil venenoso A ver Una definitiva Madre mía Chaval Y aquí es para Llevar más mierdas Construir objetos En cualquier parte Ahora Stix Hace más ruido Al correr y rodar Da la ambarina Obtiene ambas Para matar a sus epíticas Con la daga Pero tío Madre mía O sea No me puedes hacer esto No me puedes poner Un árbol de habilidades Madre mía No me puedes poner Un árbol de habilidades Me va a poner Súper nervioso Tío Vale Me va a poner este Y creo que este Y ya está De momento así Lo dejamos así Vale Es que no Claro Ya no tengo más Para hacer decoración Pero bueno Equipo Daga asesina Ah bueno Este es el sitio Has comprado Ah mira Tengo la daga La primera daga La primera daga De Stix Antigua y persistente Está embadonada Con una acción muy potente Así la utilizan Con gran prudencia Bonificación Disuelve a los enemigos Asesinados Penalización La hoja es tan desafiada Que es imposible usar Para realizar asesinatos Silenciosos Vale No me la voy a llevar Obviamente O sea Obviamente Pega su Matas El tío grita Muere Pero Bueno Que no Justillo Torben Atuando de Akenas Esta torben Recuerda a este tiempo Era un clon de Akenas Bonificación Incrementa la vida De los clones Pero en la excepción Se dice una unidad de vida Cuando su clon muere Sin que sea el Quien lo destruye Me da igual Me he quedado con lo normal Pero entonces Significa que habrá más Repetirlo Reescribirla ¿Sabes? Como sabe Mola porque Es un pasillo O sea Haces el recorrido Y te vuelves Y ya está Y una vez que estés listo Empiezas Vale Pues vamos para allá Seguimos igual Con el kit de asesino La daga normal Los objetos que tenemos Y vamos para allá Ciudad de los ladrones Es hora de que Stiss Vaya a cobrarle Vamos a seguir un poco más Porque no hemos hecho nada Es hora de que Stiss Vaya a cobrarle Recompensa a Efron Que fue quien encargó El robo de los cofres De apagar a los guardias El truad lo espera En una vieja posada Abandonada En la visita A la zona de Zoven Controlada por el gremio Esta milicia humana Mano de hierro El movimiento de mercancías Por el pueblo Y obtiene pingues 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 Beneficios con ello Los marineos de la zona Han encerrado Se han enterado De que el gremio Cargará esta noche Al dirigir el embasajador R-City Curiosamente Ya subieron algo La embarcación Hace pocos días Chachi Piruli Vale El problema es que Tengo un montón de pociones Debo un montón de pociones de vida Pero no puedo usarlas Porque si me pillan Me matan Porque no sé Luchar Vale Ah vale Tengo un montón de pociones de vida La plaga de Goblin ha rompido este lugar en sus huesos. Ahora es solo una ciudad blanca, maldita, maldita para malditas. El especialista de la plaga de Ambasador R.C.D. es la única cosa que todavía está en condición de trabajo en Thoban, desde la plaga de Green. Me sorprende cuáles bonitos están dentro de esa cosa. Pero por ahora, vamos a concentrarme en mi estar tarde. ¡Ah, pagado! Una paga de los guardias, al fin y al cabo es una paga, ¿no? Mineral, mineral. Madre mía. Madre mía, chaval. Lo vamos a investigar todo, o sea, no me quiero dejar un cagarro. Aún no me han enseñado a hacer clones como tal, ¿eh? O sea, lo... Lo doy por hecho yo, pero con el 1, o sea, es un clon. Después con el 2 lo destruyo. Con el 3 me hago invisible. Y con el 4 nada. O sea, con el 3 me hago invisible, vale. Bueno, oye, hay que saberlo, ¿sabes? Esto toca activar la campana. Ejem. Puedes poner bombas trampa en las armas para que maten a quien las use. ¿En serio? Madre mía, chaval. Y no me ha costado nada, ¿en serio? Espora venenosa. Esto es para vida. Pero este es bueno, ¿no? Vale. Lo he desbloqueado. Otrasgo granjero. Hola, Efron. 30 puntos de habilidad. ¡Una hora! ¡Vamos a ver en la próxima vez, Sticks! ¿Qué? ¿Si obtenes algo? ¡Oh! ¡Qué matanza, ¿no? ¡Carnaid Squad! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Eres un genio, tío ¡Anda! ¡Nadie mía, que es un balas, tío! ¡Como molas, tío! Scepta de ambasador, tendrá 10 veces más si me ayudas, Sticks. ¿10 veces, eh? El ambasador debe estar muy tranquilo ahí en sus pasos volantes. Así que, o sea, tengo que aprender a volar, o tengo que encontrar una manera de llegar a la aeropuera. Y solo tengo que sentarte muy caliente hasta que me encuentro con el resto de la flota. Bueno, aquí es donde empieza la tormenta. No puedo llevar más objetos de este tipo, es una poción curadora, ¿no? Curativa. Vale, hay un este de... Va a poner nerviosos a la gente. Hay que arrancar ese póster. Los póster los quiero arrancar todos. Claro, de momento es fácil, pero luego llegará el momento en que no. El problema de estos es que si dan la alarma, se va a poner todo muy nervioso. Muy tenso, así de golpe. Vale, no tienes nada que pueda robar. No, quiero arrancar esto. Vale, ojo, cuidado. Vamos a intentar abrir la puerta. Vale. Abrir la puerta despierta a los dormidos, pero si está despierto no le hace realmente nada. O sea, no hace ruido, pero no es suficiente como para que se extrañe. Madre mía, tío. El periodo chungo temprano. Periodo chungo temprano. Madre mía, macho. Cualquier lago, ¿eh? Vale. No puedo llevar más. Pero tampoco quiero tirarlo a la bala. Los objetos de distracción lo que hacen es ruido, simplemente. O sea... Es que me los altera, ¿sabes? El problema de los objetos de distracción es que los altera. Bueno, podríamos tirarlo... Vale, lo tiramos para allá. Vamos a tirarlo para allá. Y mientras tanto intento... Eso podía en la cabeza, no creo, ¿no? Vale. Ah, mi idea era llamar a este también. Mi idea era que este también se... Se pusiera nervioso. Si no se ha puesto nervioso... La cosa cambia. Vale, momento. Es que, oh Dios, lo de cambiar todavía me chuca un montón. Vale. Este está parado, parece. Ese es el que se mueve. Pues se mueven los dos. Vale, se mueven los dos. ¿Qué? Estoy escondido, ¿eh? ¿Qué ha visto la luz? Esto es raro. ¿Qué pasa? Jolega, ha apagado una luz, ¿eh? Tampoco es que... No hay nada que recordar. Ya ves, es que no pasa nada. Pero... Es que no quiero matarlos. O sea, ahora... Ahora ya es como... No quiero mataros, chicos. O sea, si puedo evitarlo, no quiero tener que mataros. Vale, por ahí no podemos pasar. Pero puedo arrancar esto y venir aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy en la luz, pero ahora cuando te quites voy a pasar por detrás tuya. Porque eres un Q3. Quítate, eh. Vale, ahora sería un buen momento, creo yo, para... Coger un buen objeto de distracción. Y echarlo ahí. Es que no tienes nada de rango, ¿eh? Madre mía, además ellos tampoco es que detecten rápido. Ni mucho menos. ¿Dónde es esto? Es que lo he tirado aquí, ¿sabes? Bueno, da igual. Ahora. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué me estás contando? ¿Que puedo venir por aquí? Nah. No, no puedo saltar. Uf. Uf, esa mirada. Ostras. Para, Sticks, por favor, que me matas. El susto. Mmm, es que está aquí. ¿Pero puedo? Oh, 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 oh. Hasta luego, cocodrilo. Hasta luego, hasta luego. Vale, tenemos un pavo ahí. Vale, algo que brille ahí. Vale, ¿cuál es el problema? Este tío está mirando hasta aquí. Vale, me he quedado sin... Pero me puedo tomar uno, ¿no? Ah, no, me quedan. A ver si. Si. Chachi. Vale. Ah, este pavo está parado. Vale. Supongo que con un buen... ...objeto de distracción... Ah, no tengo, ya. ¿Qué hago contigo? ¿Va a pasar de ti o qué? ¿Va a pasar de ti? Madre mía. La edición de ámbares ahora es súper importante. Es que en el otro, claro, aquí había pociones y cuchillos. Aquí es que ahora hay un montón de cosas, macho. Vale, no me vas a oír si me caigo aquí. Ámbar puro... Vale, me voy a ir por aquí. ¿Realmente? Sí que se puede hacer sin matar a nadie, ¿eh? Como todo. Lo que pasa es que es como mucho más complicado. Madre mía, es que se ha parado ahí, ¿sabes? ¿Ves? Si pudiera matar a este tío, pues me lo quitaba encima y ya está. ¡Ojo! Madre mía, tío. Hay que mirar en todos lados. ¡Ojo! Cuidado. ¡Ojo! Vale, podríamos... ...podríamos cuidarnos aquí y seguir para arriba, ¿eh? Vale. Maravilloso. Madre mía, tío. En serio. Dios. Este juego no está apagado, ¿eh? Me encanta. Soy como muy fan de este juego. Demasiado fanservice, pero... Dios, es increíble. Y esta es como la mejora. Vale, más mierda por aquí. Todo bien. No hay nada que... No, 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 no. No, 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 no. De hecho, me vale porque si venís por aquí, yo puedo pasar por aquí. Y no pasa nada, chicos. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Todos estamos bien. Me tengo que estar dejando... ...ciento y la madre de posters. Porque para ver los posters tienes que mirar en todos lados. Pero, oye, creo que el oro nos lo sacamos en asesinato porque... No estoy matando a nadie, ¿eh? No estoy matando a nadie, ¿eh? Oh, esto es lo que empuja así. ¡Ja, ja! ¡Dad referencia a Assassin's Creed, boy! Esto es una clara referencia a Assassin's Creed. ¿Hay algún poster que arrancar? Arrancar. 20 metros. Arrancar. 11 metros. Madre mía, macho. Uno menos. Madre mía, macho. ¡Dios! Me voy a correr con este juego al final, ¿eh? En serio. Solo quiero jugar ahora. Quiero jugar mucho. Mucho y muy fuerte. ¡Oh, oh! Vale, no he podido cogerlo. Ojo que aquí hay mucha gente y yo estoy aquí un poco a ver qué pasa. Creo que hay mucha gente. ¡Ostras! ¡Es que hay un póster ahí justo en medio! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Ostras! ¿Ahora? Es la hora, boys. Voy a esconder un momento. Es que están esos dos ahí nerviosos. No sé de qué. Vale, podemos subir por aquí, creo yo. Si... Vale, podemos incluso pillar algo de ahí. Si tenemos cuidado. Cuando este pavo se quite de aquí. Es que este está mirando. Y... No me gusta. Este está ahí. Está guardada. Gracias. Te guarda de vez en cuando, parece. Vale, este... Es que no quiero matar. ¿Ves? Es que voy con sombra y bondad de oro. O sea, y eso... Eso es que al final es un montón de... Va a ser un montón de... De puntos de habilidad luego. Lo cual indica mayor facilidad para no matar. O sea, que es que al final todo... Todo converge. Aquí es que si salgo me va a ver. Y es que se ve ahí, macho. Tapidez oro. Ahora pasa plata, ¿no? Oh, podríamos subir. Si subo, me desentiendo. De esta gente. Vale, ahí estamos. Como ya he pillado todos estos de aquí. Un momento. Jame, por favor. Ostras, la cámara. Un momento. Vamos a mirar. Vale, esto era... Vale, para subir aquí. Eh... Ya, claro que no hay nada para reportar. Vale. Dirigible. Hemos dado una vuelta un poco tonta, pero... Hemos conseguido el este, así que es worth. Mmm... ¿Me dejo caer? ¿Qué hay aquí abajo? Es que tampoco parece haber nada... O sea, los... Los estos me los estoy dejando, sí o sí. Los carteles, porque... Madre mía, hay uno. Madre mía, macho. Fai, creo que no voy a poder subirme, eh. Hay que bajarse un momento aquí. Vale, vamos a bajar aquí. Vale. Aquí. Vale. Los clones es que nunca me han gustado, porque nunca los sé controlar del todo bien, así que... Vale, hay que bajar aquí. Vamos a ver que no haya nadie. Vamos a ver que no haya nadie. Es que los carteles te los señalizan cuando... Vale, tenemos una distracción... ¿Dónde la echamos? Es que hay un porrazo de gente ¿Dónde la podemos echar para cruzar? Quizá me vendría mejor cruzar por otro lado Vale, a ver, vamos a... Vale, te dice el área, ¿no? Vale, te pongo a echarlo ahí Y ahora cruzamos justo por aquí Y hay que rápidamente venirse detrás de esta gente Está la puerta abierta, maravilloso, fantabuloso Hashtag worth Y podemos hacer más proyectiles Tengo que poder hacerme mi propio gambar O sea, sí, eso tiene que ser un... Para quitarme todas estas cosas Vale, he visto que hay un póster Lo cual va a ser bastante complicado para coger Teniendo en cuenta este pavo Lo intento Tendría que haber guardado Vámonos Vámonos Ahora requiere ganzúa ¡No tengo ganzúas! ¡No! ¿Y ahora qué? No puedo fabricar ganzúas Necesito una ganzúa Pero no sé quién tiene ganzúas Supongo que habrá que ir por ahí Madre mía, pero macho Eso está lleno de gente Escúchame Qué rabia, ¿no? Requiere ganzúa Pero que no tengo, claro Y ahora no puedo salir de aquí Tengo que aprender Tengo que poder hacer cosas, eh O no Vaya, por Dios He cometido un error, eh He cometido una alerta De verdad que no sé De verdad que no sé Que no sé cómo De verdad que no sé cómo Bloquear, eh Es que incluso es que no me han enseñado Porque supongo que dan hechas Que las conoces del otro juego Es que hay cosas que no me han enseñado ¡Oh, oh, oh, oh! Vámonos por otro lado ¡Ojo! Es por aquí, men ¡Yeah, boy! Vale, esta gente está mirando el fuego Muy atentamente Y han dejado de mirar el fuego Vale, me gustaría Poder ir por arriba Ah, sí me gusta Desde la altura tenemos la ventaja Siempre ¡Oh, oh! Supongo que si vienes desde ahí ¡Madre mía! ¡Veintiún mil caminos, macho! O sea, madre mía, macho Mil caminos ¿Qué pasa? ¡Oh, me ha visto! ¡No! ¡Oh, he hecho una alerta! ¡No, tío! Que al menos estoy aquí arriba, ¿sabes? Que no es que... No es que ellos puedan subir tampoco ¡Qué rabia! Yo voy a intentar no matar a nadie Vale, ya está Lancha Vale, quiero arrancar ese papel, pero No me hago daño Vale Era muy alto El botón de saltar no está en tu culo Me encanta Ya llevamos, creo que, más o menos una horita Ahora sí Así que vamos a terminar esta misión y ya ¡Oh, vale! Maravilloso, justo desde aquí No ha pasado nada Nadie nos ha visto ni nada Vale, a ver Vale, puedo saltar aquí Ojo ¿Quién me ha visto? Ese tío Vale, ahora puedo saltar aquí No Están mirándome aquellos, ¿eh? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No han visto nada, ¿eh? De hecho Vamos a aprovechar y No puedo usarlo ahora Porque estoy en sigilo Ya está Vale Ahora vamos a intentar pasar Arrancar el papel Y seguir adelante Por aquí Uf, madre mía, macho Oh, partida guardada Gracias Dirigible, 42 ¿Y por qué me ponía lancha? Me ponía una lancha O algo así Madre mía, macho Aquí hay dos pavos Pues que por la puerta principal Está estos dos Mirando No me convencen ningunos, ¿eh? Uso bambar Y me paso por ahí en medio Es que, claro O sea, tengo que saber Que se van a ir Pues si no Podría Se me ocurre No, es que no sé Si va a funcionar A ver Vamos a guardar Vamos a guardar Guardar Nueva partida guardada Vamos a intentar pasar Vale, hola Vale, la capitana ¿Pero os vais a ir ¿O cómo va el rollo? Si no os vais No puedo salir, ¿eh? Vale Te ven, pero... Vale, te ven, pero... Vale Podemos ponernos En un... Un maravilloso invisible Si ocurre cualquier cosa Así que vamos a intentar salir rápido Vale, no me ha llegado a ver Rapidez, plata, bronce No pasa nada La rapidez me la... Me la bufa bastante ¡Hola, tío! ¿En serio? ¡Oh! ¡Ojo! En todo el medio, de verdad O sea, este está en todo el... Este está ahí mirando En todo el medio O sea, que no voy a poder arrancar eso Sin... Sin quitarlo de delante Y este está aquí Que ahora se volverá a su sitio Es que no sé que me ponga debajo Este tío me va a ver, ¿verdad? Vale Ojo, cuidado ¿Veis por la derecha o por la izquierda? Vale Pues ahora yo puedo hacer así Hop Y si salgo tú me vas a ver ¡Oh! ¡Te giras! Te giras porque no eres muy listo Eso es bueno Madre mía que me saco el oro En pacifista, ¿eh? Oh, una cagadera Vale, hay que abrir esa puerta Porque cruzar esa ventana No me parece viable Así que... ¡Ah! ¡Oh! Hay una ventana justo al lado Chessy ¿Esto vale de algo? No Vale Para esconderse Si te parece Entonces hay que cruzar por esa puerta O por esta ventana Y ahora Subir por aquí arriba ¿No? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Madre mía que me saco la pacifista Y la de alertas, ¿no? No sombra, madre mía Oye, es mucho más divertido Lo admito Es más divertido y más desafiante Si lo haces... Así Si lo haces sin... Sin... ¡No! Lo puedo hacer mejor Lo puedo hacer mejor Me suicido Lo puedo hacer mejor Me lo puedo hacer mejor Lo puedo hacer mejor Lo puedo hacer mejor Me puedo suicidar, ¿eh? En realidad Es lo mismo Es lo mismo que cargar Última partida Pero me suicidio Y ya está Si, si Si le das a cargar Última partida También se carga la misma No, no, no Hombre, esta me la hago perfecta Esta Esta que he estado tanto tiempo Sin matar a nadie Eh... Vale Hemos robado esto Así que hay que ir por la ventana O sea, ya podemos ir directamente Por esta Creo yo Ahora subimos Vale 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 Ojo Ojo No Vamos a guardar ¡Hola! Madre mía, macho Quita de ahí, por favor Molesta, ¿sabes? Me quedan dos carteles Eso también me da una rabia Que te cagas Que deben de estar aquí dentro Pero como me ha dejado uno Ya te has dejado uno Ni idea Una boñiga esto No, me ha vuelto a ver este El mismo, ¿eh? El mismo Me ha vuelto a ver el mismo Ese hombre no se mueve Así que no Esa no es una opción viable Hay que meterse por dentro O por el lado Por la derecha Porque ese tío siempre me va a ver Voy a intentar ir Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto Nada, nada, nada Nos lo hacemos Nos lo hacemos Tranquilos, chicos Lo vamos a conseguir Vídeos de doce horas Cada uno Sin matar a nadie Vale, este tío se va a ir ¿Vale? Vamos a esperar a que se vaya Entonces hay que entrar por dentro O por aquí a la derecha Creo que voy a intentar Ah, mira Podemos subir por aquí Vale, pues vamos a subir por aquí Maravilloso De verdad, tío Este juego Me parece tan infravalorado Porque no es un Indie no Pero No es un triple A Que digamos Vale, ¿cómo lo hacemos? Para que estos no me vean Porque creo que estos me van a ver Si salto Oh, tío Puf Madre mía Es que ahora que lo quiero hacer Sin que me pillen Es que ahora es difícil, ¿eh? Porque ahora te pillan un montón Y sin matar a nadie Sin matar a nadie Esto es complicado ¿Me meto dentro? ¿Me meto en el barril? Ah, no Este barril no te puedes meter En realidad creo que este tío Ahora se va a quitar Y si se quita Puedo yo Subir por aquí para arriba Como era el plano original Vale No me está viendo Ahora sí se quita Y si este tío no está Subimos para aquí Como es el plano original Maravilloso Ya está Podemos guardar Y podemos Robar algo de aquí No hay nada aquí Vale Pues no robamos nada Aquí están los tíos estos Pero ya nosotros Ya estamos aquí Así que ya podemos pasar aquí Con más tranquilidad Estamos ocultos, ¿no? Sí, sí Tienes que verla Ocultarse Ah, en un cofre Maravilloso ¡Oh! Un póster No Vale He sido un idiota ahí, ¿eh? Ahí lo he hecho yo mal Ahí podría haberlo hecho Mucho mejor Ahí podría haberlo hecho Mucho mejor Ah, vale Bueno, estamos aquí arriba No pasa nada Vale, o sea Hay que meterse en el cofre Aquí no pasa nada Aquí no nos ven Aquí no hay nadie Aquí solo están estos dos tíos, ¿eh? Y me he dejado un póster, chaval Porque he contado ¿Cuántos llevo? Solo un token Solo llevo un token Me cago en la leche ¿Puedo cogerlo o no? No, madre mía No, madre mía, macho Es que no me deja cogerlo Tienes que estar encima ¿En serio? No me deja cogerlo Eh, voy a tener que tirar ahí Botella Y pasar Pero coger el póster Y meterme en el... Coger el póster Y meterme en el sitio Oh, espera Esto es mecanismo Pero es que no quiero matarlos Es que no quiero matarlos Vamos a guardar aquí Vale, aquí no puedes hacer nada Vale, desde aquí Vale, me imagino que desde aquí Podemos tirar una buena botella Que les dé Vamos a ver si el área les da Entonces lo tiramos ahí Y ya está Oh, vale Hay que hacerlo más Despacio Me refiero Eh... Más despacio Hay que tirarlo Y esperar a que se vayan realmente Entonces me meto yo Me meto muy rápido yo Pero vale, vale, vale Ese es el plan Ese es el plan Ese es mi plan Que no tiene por qué ser El de nadie más Es lo bueno Que puedes hacerte Puedes matar a todo el mundo Puedes hacer lo que quieras Vale, los tenemos ahí Nerviositos Venimos por aquí Arrancamos el póster Y rápidamente Vamos a meternos en el cofre Y ya está Día de once Me cago en mi vida, atabal Ah, me cargarán Y he conseguido un oro en pacifista Y un oro en... En ocultismo O sea, que maravilloso Stix acepta una misión De un grupo de humanos Que se dedican a exterminar Trasgos Helledin, capitana del pelotón Matanza Le ha pedido que robe el cetro El embajador Arsidi A cambio de gran cantidad de ambar Es la clase oferta Que nunca podría rechazar El embajador viaja Con una flota erigible Sin una nutrida guardia La primera fase del plan Ha salido bien Stix está a bordo de una de las naves Ahora lo único que tiene que hacer Es subirse al dirigible personal Del embajador Y una vez allí Robar el cetro Madre mía Madre mía, chaval Juegazo Lo vamos a dejar ya, eh Ahora cuando cargue Y se vea la animación Lo dejamos justo aquí Que para el episodio 1 Dos misioncitas Está maravilloso Y ya digo Vamos a seguir intentando hacer Lo máximo posible de oro Al principio he dicho que no Pero ahora yo creo que sí Creo que podemos intentar Ser lo más sigilosos posible El dirigible, ¿sabes? Ahora vamos a hacer el dirigible ¿Lo mato? Ah, no, 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 no No lo mata No tienes por qué matarlo Vale Secuestra dirigible, falsificar Vamos a hacer mil cosas Madre mía, quiero seguir jugando, chaval Pero lo vamos a dejar aquí Lo dejamos Vale Lo dejamos justo aquí Ala Un saludo a todos Y... Ah, que sigue siendo la misma misión Sí, creo que sigue siendo la misma misión, eh Porque es más cortita Madre mía, lo quiero dejar aquí, eh Lo vamos a dejar aquí Ya está, ya está Fuera, 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 fuera Lo dejamos aquí Guardamos y ya está Se acabó Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós... Adiós, adiós... Adiós, adiós... Adiós, adiós... Adiós, adiós...